El Gobierno de Castilla-La Mancha Decretó que en nivel 3 de pandemia el aforo de los mercadillos se hubiera reducido a un tercio de su capacidad. Actualmente hay un acuerdo para volver a abrir los mercadillos al 100% de su capacidad, porque si observamos las últimas noticias con respecto a los patrones de contagio del COVID-19, que son los temidos aerosoles, se diluyen antes en el aire libre que en sitios cerrados. Esto hace que sea incongruente pensar que en un mercadillo al aire libre sea más peligroso comprar por riesgo de contagio que en un supermercado o un hipermercado cubierto, donde además los usuarios se sirven en el género a sí mismos, incrementando así el riesgo de contagio. Al contrario que en los mercadillos, donde los vendedores sirven ellos la mercancía. Aunque estemos hablando a nivel regional, pero estas restricciones afectan gravemente al mercadillo de Gin, que es uno de los más importantes de la provincia, ya no solo por la cobertura que da a los usuarios de Gin y su provincia, y su hospedanía, sino también a su comarca, a los municipios de la Sierra del Segura y a otros muchos municipios cercanos que llegan a nuestro estupendo mercadillo. Bien, es cierto que se ha dado un paso muy grande con respecto a la apertura que se va a hacer dentro de dos días con mucha más capacidad del mercadillo de Gin, pero esta mañana yo mismo hablaba con un vendedor que decía todavía que se le ha autorizado un puesto de cuatro metros y es un espacio insuficiente para exponer su mercancía. Por ello, nosotros lo que solicitamos al Pleno de este Ayuntamiento es que insten al Gobierno regional para equiparar los derechos y las restricciones durante la pandemia exigidas a los vendedores ambulantes con la de los comercios y los centros comerciales, guardando las medidas sanitarias, de aforo de público adecuadas y que de ese modo se puedan abrir los mercadillos al 100% de su capacidad y dándoles a los puestos los metros suficientes como para poder exponer su mercancía. Por supuesto, que los puestos mantengan la distancia adecuada entre unos y otros, que se mantenga el aforo limitado dentro del recinto del mercadillo y que se pongan los dispensadores de gel hidroalcohólico en el recorrido o en el espacio suficientes como para mantener las medidas higiénicas. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Tomás. Muchas gracias, señora alcalde. La venta ambulante es una actividad compuesta por unos 2.500 autónomos en Castilla-La Mancha que da trabajo a más de 5.000 familias directa o indirectamente. Desgraciadamente, en 2020 nos ha tocado vivir una pandemia a nivel mundial que ha dado lugar al cierre de empresas, autónomos y pymes con la pérdida de innumerables puestos de trabajo. Desde el principio del confinamiento, en el mes de marzo, los primeros en cerrar fueron el sector de la venta ambulante, los cuales cogieron con responsabilidad el cierre por completo de los mercadillos, aun viendo que otros sectores de alimentación y otros comercios seguían abiertos, bienes de consumo con los que los vendedores ambulantes también abastecen a gran parte de la ciudadanía. La Consejería de Sanidad daba instrucciones a los ayuntamientos para que los mercaderes pudieran ejercer su trabajo, pero muchos de estos ayuntamientos han hecho caso omiso y más cuando siguen escrupulosamente todos los protocolos y las medidas sanitarias pertinentes, además de que se venda el aire libre con menor riesgo de contagio. Lo que pide Ciudadanos en esta moción es sobre ubicarse en más puestos en el mercadillo, ya se va a hacer este miércoles, poniéndose al 100% de los puestos, y ahora andando espacios como la Rosaleda del Parque y varias calles. Esto ya lo solicitó nuestro grupo municipal, poseyendo en comisiones plenos e incluso en la radio, y la respuesta de la señora López, que pertenece al equipo de gobierno, siempre nos decía que no se podía hacer. Nos alegramos que haya rectificado sobre esta medida. No sé qué problema tienen ustedes o algún grupo de la oposición que nos atacan por ayudar a este sector e incluso se inventan mentiras sobre nosotros sin fundamento alguno. Usted, señor alcalde, habla de colgarnos medallas, Mario Artesero, como Ciudadanos, y yo como vos, y nos dice que nosotros trabajamos soterradamente, y no es así. En fin, nosotros estamos para apoyar a todos los sectores que lo necesiten y que nos pidan ayuda, por lo que seguiremos adelante en todas nuestras propuestas. Para terminar, decir que hemos registrado una moción este fin de semana, cuyo equipo de gobierno puede ir estudiando y que no llegue al siguiente pleno y no la deje sobre la mesa para su estudio. Y no es otra cosa que el Ayuntamiento de Llin abone las cuotas pagadas por los vendedores ambulantes, tanto de las tasas municipales del mercadillo como de las tasas de recogida de basura, correspondiente en la parte proporcional del tiempo en que no se les ha permitido trabajar, tanto a los ambulantes locales como a los provenientes de otras localidades o provincias. Y, sin más, nuestro voto va a ser positivo. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Señora López. Eso, ay, Dios mío. Bueno, quiero decir, entiendo que el señor Altecero ha puesto una autoenmienda sobre su propia moción, donde dice que no solo se le permita la totalidad de los mercaderes, sino la totalidad de los mercaderes con la totalidad de espacio. Entiendo que es así, que ese autoenmendado es para el posicionamiento, para decir que sí o que no. No, vamos a ver. Yo entiendo que en este momento se debe dar a los mercaderes el espacio como para que puedan abrir todos con la limitación necesaria. Bueno, pues es que quiero entenderlo. Y, además, también quiero entender si pide cierre de mercadillo con control de aforo o no lo pide, porque también es para ver si hacemos control de aforo o no lo hacemos. Sí, sí, control de aforo, sí, por supuesto. Ah, pues entonces voy a votar que no. Pero lo digo claramente, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces, ahora vamos a decir lo que se puede hacer. Prácticamente desde el primer momento que se tuvo o tuvimos que hacer por la pandemia estuvimos trabajando para ver de qué manera conseguimos un mercado seguro, porque eso es lo fundamental. A mí me parece muy bien que Ciudadanos tenga como portavoz un epidemiólogo, pero yo no lo soy. O sea, yo me tengo que coger a lo que me dicen y a lo que me dicen desde arriba, que tenía que hacer control de aforo, que tenía que reducir la entrada de mercaderes y por eso teníamos que reducir el espacio. Bueno, la cuestión es que el criterio de elección de las personas, en este caso los mercaderes que tenían que estar ahí, bueno, pues fue el que decidimos en ese momento, pero de alguna manera usando que estamos en un mercado nuevo, en un mercado distinto. O sea, lo que nosotros autorizamos en enero o en febrero, que firmé yo, ya no tenía validez en el instante que estábamos en la pandemia. Entonces, la reducción implicaba que fuese aproximadamente la mitad de los puestos, que es lo máximo que se puso. Como el criterio de admisión que pone es primar a los residentes, y eso lo pone la ordenanza, pues intentamos aplicar lo mismo. Eso no quita que desde el primer instante estuvimos pensando de cómo hacer mercados de rotación. Y por eso, no sé cuántas reuniones, pero 20, 30 reuniones con mercaderes en mi despacho, en el despacho del señor alcalde, en la calle, en un montón de sitios, y haciendo un montón de cálculos para ver de qué manera se podía hacer. De qué manera se podía hacer esa rotación garantizando lo mismo, control de aforo, etcétera, etcétera. Bueno, pues la cuestión es que finalmente estábamos a punto de tener una solución, una solución sobre la mitad de los puestos, con control de aforo y en rotación, pero al final, pues las nuevas restricciones que nos vinieron cerrando el mercadillo, pues hizo que todo lo que habíamos trabajado se tuviese que tirar. Ahora aparece una circunstancia nueva, y la circunstancia es que de todos los sitios nos dicen que tenemos que dar libertad, que tenemos que conseguir que todo el mundo pueda hacerlo, y que además que es muy fácil en ello, que es muy fácil hacer control de aforo en unos espacios tan grandes como el que tenemos, y que es muy fácil hacer las cosas. Bueno, no es tan fácil hacer las cosas, no es tan fácil, porque una cosa es pedir y otra cosa es trabajar, y trabajar es hacer planos, es hacer hojas Excel, es asignar o no asignar puestos, es mirar un montón de circunstancias que cada una es un mundo distinto. El criterio, el criterio que finalmente se ha seguido, evidentemente discutible por todos, es ampliar el espacio, pero solo con una condición, de que al menos un mercader pueda tener un puesto, un puesto de cuatro metros, no el de ocho, no el de diez, no el de seis, sino un puesto de cuatro metros. Y además, no solo eso. Nosotros, evidentemente, como no tenemos la garantía de un control estricto de aforo, no podemos mirar un montón de cosas, porque, claro, se van por las calles, o sea, no puede haber cierre de calles, porque las calles tienen que pasar coches, bueno, coches no, pero sí que tienen que pasar gente que va a otros sitios, a sus casas, no podemos cerrar el recinto. Con lo cual, si no podemos cerrar el recinto, otra cosa tenemos que hacer. Bueno, pues a todos se les ha exigido que firmen un documento de compromiso. Ese documento de compromiso sobre medidas de COVID y medidas de limpieza se tiene que comprometer a hacerlo. Y a firmarlo. Por eso, hoy, desde esta mañana, están viniendo aquí a recoger su papel, a firmarlo y a recoger su nuevo puesto. Porque, claro, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos puestos caben? 147 de cuatro metros. No nos caben más. Bueno, podríamos seguir subiendo para arriba, o sea, llegar a más sitios. De hecho, ayer vi un sitio espectacular, que es el depósito de camiones. Ahí cabían todos con espacio suficiente, pero no quieren, no les gusta, ¿no? Porque no va bien. Pero aquí, dentro de la ciudad, hacer un cierre perimetral con control de acceso estricto, no tenemos ni capacidad logística, ni gente preparada para hacer eso y, sobre todo, no podemos impedir el tránsito de gente a sus casas. Con lo cual, ahora, la decisión es que la responsabilidad, o sea, va a haber control, pero no va a haber control perimetral. O sea, ya no hay control perimetral. Ya todo el mundo podrá ir al mercado, evidentemente, con la responsabilidad de los mercaderes, que controlen las agromeraciones, de que nadie se agromere. Y, por supuesto, que la policía va a revisarlo, va a revisar que se cumplan las medidas COVID en todos los sitios. Una cosa que es importante, y eso sí se les ha dicho a los mercaderes, que quien no firma, no monta. Quien monta más de cuatro metros, no monta y sanción. Y quien, cuando se pase la revisión, cuando se termine, no ha cumplido estrictamente las normas comprometidas de limpieza y de COVID, no monta. Y eso es así de estricto. Y, por supuesto, solo cuatro metros. Eso no significa que vayamos a cortar los camiones. Eso le he dicho que nuestra intención no es cortar los camiones con una sierra, sino que el espacio de venta de un camión, que puede ser bastante grande, se limite a cuatro metros y así garantizamos la distancia entre las compras de un sitio y las compras de otro. Porque nuestro objetivo siempre era tener la oferta más grande y facilitar la vida a la gente. Pero eso sí, sin comprometer nada. Y ahora se va a ser muy estricto, porque nos la estamos jugando. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasará pasado mañana? ¿Cuánta gente se va a agolpar en el mercadillo? ¿Va a estar la distancia social de dos metros entre cada uno? ¿El radar COVID que tenemos empezará a pitar como loco? Espero que todo el mundo lo haya puesto. Bueno, y desde aquí ya animo a todos los que vayan a comprar el mercadillo que activen su radar COVID, que al menos eso es una mínima garantía que nos dice si nosotros hemos estado cerca de una persona con riesgo de contagio. Bueno, pues esperemos que funcione pasado mañana. Pero que en cualquier caso, yo lo que he visto aquí durante el tiempo de la pandemia es que mucho hacerse fotos es mucho hacer y poco subir y trabajar y dar las soluciones completas. No dar las soluciones de a mí me parece que, porque los de a mí me parece que no está bien. Lo que hay que decir es que, mira, coge a tanta policía, pon tantas cosas, cierra por aquí. No decir, bueno, yo doy la idea y la responsabilidad de ejecutarla es de otros, de otros con los medios, con los medios que contemos o con los que nos inventamos. Y además, encima, asumiendo la responsabilidad. La responsabilidad siempre había dicho que en el caso de los mercadonas, en el caso del resto de las cosas, si ocurría algo dentro de un mercadona, la responsabilidad estaba clara del incumplimiento de las normas por parte del establecimiento. Pero si ocurre un caso la semana que viene, un repunte y se demuestra que es ahí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los mercaderes? ¿O de los que priorizan a que no se cumplan las normas de seguridad en un mercado? Esa es la gran pregunta, porque claro, si los epidemiólogos dicen que los mercados da lo mismo lo que pase, son seguros que lo digan por escrito, pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto que esté escrito que las aglomeraciones de los mercadillos se permitan. Y solo hago una referencia, y una referencia clara. No a la de Madrid, que estamos viendo unas cosas muy raras que está pasando en la Plaza Mayor de Madrid, con un mercadillo alucinante y otras cosas, sino a los que dicen que tienen más sentido común, pero habrán raro, que son los alemanes, que han suspendido todos los mercadillos, absolutamente todos. Y los navideños, como la gente suele saber, de la gente que va afuera, los mercadillos de Navidad en Alemania y en los países lórdicos son una referencia, y los han suspendido todos. Pero aquí lo que pasa es que somos mejores, somos capaces de controlar el virus en otras circunstancias. Bueno, nosotros en nuestra responsabilidad hacemos mucho trabajo, pero mucho trabajo oculto, y tomamos decisiones, decisiones muy duras. Y esas decisiones que evidentemente vemos que todos los demás no comparten y se ponen de perfil, son las que seguiremos tomando. Espero que el mercado de paso a mañana funcione bien, y que no tengamos ningún susto, y que a nadie le pase absolutamente nada. Claro, recemos por eso, pero la cuestión es que el mercado de ahora se limitará a cuatro metros, al que no le guste que no monte, se limitará a cuatro metros y en el espacio que ya hemos habilitado, ni un centímetro más, porque no nos podemos arriesgar a ni un caso más. Gracias. Gracias, señor Serena. Gracias, señor alcalde. Yo voy a ser breve, porque yo creo que se están utilizando las mociones, luego nos quejamos de que hay muchas, pero si se utilizan para dar mítines, o para dar explicación de gestión en los últimos meses, o para anunciar medidas, la moción es muy clara, la de Ciudadanos. Y además le pediría una aclaración, porque hay una parte que no entiendo. Hay un único punto de acuerdo, pero sinceramente se lo pido al concejal de Ciudadanos que aclare, porque cuando pide equiparar los derechos y las restricciones durante la pandemia exigidas a los vendedores, está pidiendo a la Junta, exigidas a los vendedores ambulantes, con las exigidas a los comercios y centros comerciales. Realmente yo pienso en la situación de GIN actual, donde nos regimos por la resolución del 11 de noviembre de la Delegación Provincial de Sanidad, donde nos mantenemos en nivel 3, y dice explícitamente que mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a un tercio de lo previamente establecido. Y luego, cuando habla de locales comerciales, incluyendo supermercados y centros comerciales, limitan su aforo a un tercio del aforo máximo. Es decir, ponen las mismas medidas para los comercios que para el mercadillo. Y si se está pidiendo…, me estoy centrando en la moción, no me estoy yendo ni a la situación actual del mercadillo de GIN, ni la pasada, ni la futura, ni las recriminaciones de la concejala de Comercio a Ciudadanos y a Vox. Es que creo que nos hemos ido un poco. Vamos a votar esta moción, no vamos a hacer una moción de censura a la gestión de ningún concejal del Gobierno o de la oposición. O sea, vamos a centrarnos. Esto sí pediría que lo aclarara exactamente a qué se refiere, porque yo lo entiendo así y no veo motivo ni de aprobarlo ni de no. Yo creo que se está haciendo, a no ser que se refiera a otra cosa. Y luego, en cualquier caso, sí que me gustaría expresar nuestro deseo de que de una vez, a partir de este miércoles, el mercado pueda recuperar poco a poco su normalidad, con las medidas que ha anunciado la concejala, pero bueno, que no era el momento de hacerlo, pero bueno, se ha anunciado, y las medidas que está tomando el Ayuntamiento, porque al final lo que hacen los mercadillos en GIN es dar un servicio a la ciudadanía y además es la forma de vida de los mercaderes. Con lo cual, cuanto antes se normalice dentro de la seguridad sanitaria y que exigen las resoluciones actuales, pues mejor para todos. Así que pediría al concejal que lo aclarara y nuestro voto, en principio, si es razonable, será a favor. Si no queda muy claro, pues nos abstendremos, pero me gustaría votar a favor, sinceramente. Sí, mire, yo lo explico. Cuando se favore esta moción... Mario, sí, ahora cuando te toque, Julián. Sí, de acuerdo, gracias. Gracias, señor alcalde. La verdad es que hay mociones que tienen poco sentido y a mí esta me parece que no tiene ninguno, ¿eh? Y que es una moción que en buena ley debería retirarse del pleno porque, vuelvo a retirarme, no tiene sentido ninguno. Pasado mañana se va a celebrar el mercadillo municipal con el 100% de la capacidad de los expositores, con unas ciertas limitaciones, lógicamente. Esas limitaciones vienen dadas por una serie de circunstancias que previos acuerdos, ahora después me centraré en ellos, pues establecen que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, de los que van a comprar, de los que puedan transitar por la zona porque están en la vía pública, pero también de los propios mercaderes, como es lógico que también hay que velar por su protección y ayudarles en la medida de lo posible en la realización de su propia actividad comercial, que en este caso pues ha estado muy limitada en el funcionamiento. Muy limitada, pero este ayuntamiento fue de los primeros que en época de confinamiento, una vez que se abrió, pues puso en funcionamiento el mercadillo municipal de los miércoles, antes incluso que el provincial de Albacete, que se sigue realizando de igual manera y con las limitaciones de puestos que han venido establecidos por normativa. Es cierto, lo que decía el señor Serena, que están regulados por la Junta, totalmente los mercadillos. Ahora usted me puede decir, claro, pero lo que le deja es libertad absoluta de que haga grande el mercado. Vamos a acoger todo el pueblo, ponemos 20 puertas de entrada y salida y ponemos 20 personas que supervisen el control de acceso al mercado, algo que resulta inviable totalmente si queremos ser coherentes. Esa es otra cuestión que, bueno, pues que tenemos que ser realistas de lo que hay. Se intenta velar por la seguridad de todos y el ayuntamiento hacer los máximos esfuerzos, como creo que lo ha hecho en todo momento. No ha habido nunca ninguna pretensión de perjudicar a ningún ciudadano, independientemente del sector al que haya representado. Y parece ser que aquí se intenta jugar con el sentimiento que tienen de culpa de algo las personas que no pueden desarrollar ese trabajo que vienen haciendo habitualmente y que es su fuente principal de ingresos para focalizarlos hacia una gestión directa del ayuntamiento. Miren, creo que debería haber estudiado un poquito más y saber que hace apenas unos días en las Cortes Regionales hubo una resolución conjunta a instancia de una PNL que presentaba el Partido Popular que decía que los mercados había que seguir fomentando y ayudándonos, pero siempre con los criterios de garantizar el abastecimiento de consumos que de otra manera no podrían llegar a los ciudadanos de esos municipios. Claro, de esa manera se habla de forma general de todos los municipios de la región. Y hay municipios, pues pondría como Yeste, que no tienen una gran superficie, como puede ser Albatana, que no tiene una gran superficie, donde se hacen más necesarios e imprescindibles, sin duda, los mercadillos municipales, los semanales. Pero tampoco habría ninguna obligación del ayuntamiento de hacer una apuesta por mantener ese mercado al 100% como se va a realizar el próximo miércoles, más allá de que se puedan abastecer los ciudadanos con los elementos básicos para su funcionalidad diaria con los centros, con el comercio que ya existe en nuestro municipio. Piden la devolución de tasas, he escuchado, por ahí decir, madre mía, si es que esto de verdad se pregunta eso, cuando tanto lo hemos hablado, cuando el alcalde ha manifestado en reiteradas ocasiones que se van a devolver, que lo pidan los comerciantes, que por inhabilitación, que algunos no lo habían pagado, pero los que lo hayan pagado que les pidan la devolución. Pero es que es más, ya veremos cómo, o se les ha dicho que no se van a pagar las tasas hasta el próximo, bueno, hasta que salgamos realmente del tema de que se puedan ejecutar los mercadillos municipales. Por lo tanto, aquí volvemos otra vez a las andadas de jugar con los sentimientos de la gente para hacer, bueno, pues un uso partidista con las singlaturas que tenemos de nuestros partidos políticos, con las siglas, para intentar hacer ese aprovechamiento político, oportunismo político nuevamente. Yo creo que, bueno, además me reitero, también en diputación, por parte de todos los grupos políticos se presentan mociones en la misma línea, o sea, si es que esto está más que hablado, está más que visto, mercadillo la semana que viene. O sea, para mí no tiene sentido ninguno el seguir manteniendo esta moción para adelante y creo, creo, sinceramente, que está todo más que regulado y se apostará por garantizar la continuidad de todos los mercaderes que en esta ocasión, con esas limitaciones, pues sí, de cuatro metros por puesto, ojalá y pudieran ser más, pero con los espacios que tenemos y las posibilidades que hay son a las que podemos hacerle frente. Y voy a pedir, y voy a pedir en este momento como concejal de medio ambiente, esa responsabilidad que no queremos tener que fastidiar a nadie con la no permisión de poder seguir montando el mercado en miércoles continuos. Es decir, tenemos una ocasión única para trabajar como Dios manda, primero, por la responsabilidad que nos conlleva a todos como ciudadanos la gestión de los residuos que se puedan generar en los comercios y, segundo, por el riesgo que se corre de que puedan haber restos de productos contagiados con COVID, porque, bueno, somos personas y puede ser, y que se gestionen de mala manera. Por lo tanto, apelar a esa responsabilidad para que, entre todos, podamos conseguir el mejor mercado posible. Gracias. Ahora sí, señor Tercero. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que les voy a poder responder a los portavoces del Partido Popular y del PSOE a la vez. Vamos a ver. Si usted me reprocha que no me haya estudiado ese acuerdo, yo le reprocho que a lo mejor no me haya escuchado muy bien. Cuando estaba hablando de mi moción, precisamente me he referido a ese acuerdo y he dicho que soy consciente de que en las pasadas semanas se hizo un acuerdo entre partidos políticos, Ciudadanos uno de ellos, para reabrir los mercados, los mercadillos, y que además se decía que no se volverían a cerrar, salvo que la situación sea muy grave. Lo que pasa es que a veces en política las salvedades las carga el diablo. Lo que pretendemos, señor Serena, con esta propuesta es que los vendedores ambulantes tengan la garantía, porque cuando se nos bajaron a nivel tres, los comercios siguieron abiertos. Bueno, centros comerciales en Igin no hay, pero los comercios siguieron abiertos. Sin embargo, ese miércoles se cerraron el mercadillo y los vendedores se cerraron en la actitud de la moción. Muchísimas gracias. Bueno, y también, señor Alcalde, agradecer a la señora Tomás su apoyo para esta moción. No, me la resulta un poco. Señor Serena, tampoco. Sí, Julián. Claro, es que parece que esto es una irresponsabilidad, que a lo mejor es lo que se buscaba como focalización del ayuntamiento en este caso. Que no, es que es el cumplimiento de una normativa que ha ido cambiando constantemente. Aquí en el ayuntamiento se han ejecutado el cumplimiento de las resoluciones, que tal vez hayan podido ser incongruentes, pero aquí se ha jugado con la regla del juego del acatamiento de la normativa correspondiente en este sector. Y, bueno, yo creo que esto es algo que resulta más que obvio. Miren, uno de los mercadillos más importantes que se pueden conocer a nivel nacional seguramente sea el del rastro de Madrid. ¿Saben cuándo han empezado a abrir el rastro de Madrid? En esa región que ustedes co-gobiernan, co-gobiernan, ¿eh? La semana pasada. O sea, la semana pasada. Porque sí, son dos domingos, pero fue la semana pasada. Entonces, vuelvo a repetir, consejos vendo que para mí no tengo. O sea, es decir, hay que ser coherentes en ese sentido. Y, bueno, mucho más allá de esa cuestión inequívoca de que todos queremos que se abra el mercadillo, no nos tenemos que limitar simplemente a decir que se abra, que se abra y que se abra con propuestas. ¿Cuántas han hecho ustedes? Bien, yo sí tengo que intervenir porque, lógicamente, bueno, la verdad es que esto lo he sufrido en mis carnes y tengo que hablar de cómo se ha desarrollado este tema. Bueno, yo, señora Raquel, no ataco a nadie. Yo comento las cosas. Lo que pasa es que cada uno se las toma como quiere. Uno se las toma como un ataque y otro como… sin que lo vean así. Cuando digo que algunos partidos en este tema han estado trabajando la suela y me alegro que, aunque usted sea de Murcia, no sea de aquí de allí, ya los giros lingüísticos de aquí ya se va acabando con ellos, ¿vale? Pues, entonces, lo digo con toda la zona del mundo. Mire usted, es muy sencillo que se junten ahí fuera de la plaza ocho, diez, veinte, treinta mercaderes y baje un responsable político de aquí, del ayuntamiento, y les diga sencillamente lo que quieren oír. Jugar con la necesidad de las personas es muy fácil y eso lo podemos hacer todos. Entonces, bajar ahí bajo a la plaza de la iglesia y decirle, no, no, si es que tenéis que estar abiertos, no, no, si es que… ¿Cómo van a montar solamente los de allí? No, tenían que montar los de Murcia, los de Albacete y los de Navarra. Aquí tenían que montar todos. Eso es sencillísimo. Pero lo que no es tan sencillo es decir cómo y ese es el problema. Es muy fácil decir el qué, pero no el cómo. Bien, la verdad que la responsabilidad es nuestra como Gobierno, pero usted, en este caso, también es partícipe de esta corporación. Y si usted tiene alguna idea brillante, ¿vale?, cosa que yo no dudo, porque la puede tener como cualquiera de nosotros, pero lo que tiene que hacer es exponerla. De momento, en estos seis meses que llevamos, que hemos salido un poco, no de la pandemia, sino del confinamiento, cinco o seis meses, todavía está porque yo escuche a vos hacer una propuesta de cómo se tiene que desarrollar el mercadillo. Aquí sí sabemos que tienen que montar todos, indistintamente de donde sean, pero nunca decimos el cómo. Nadie. Aquí, realmente, y al César, lo que es del César, el único concejal de la oposición que se ha dirigido a mí para ver cómo podemos hacer las cosas ha sido Juan Díaz, el concejal del Partido Popular. El único. De los demás, señor Altesero, no he oído nada. Ahora es una emoción. Pero es que es muy fácil, claro que es muy fácil colgarse medallas, sencillísimo. Pero ¿saben lo triste de esto? Mire, nosotros ahora vamos a abrir el mercado al cien por cien, al cien por cien. Y todos están contentos. Pero le pido a Dios, de verdad, que no pase nada en el mercadillo. Porque como pase algo, ¿saben ustedes quién va a ser el responsable? Yo. El único responsable que va a haber va a ser yo. Y entonces me van a tachar de irresponsable, porque hemos abierto el mercadillo al cien por cien. Pero, claro, ese es el juego que ustedes utilizan. Ese es el juego. Cuando realmente tienen que haber hecho alguna propuesta. Decir el cómo y el qué. Pero no. Es muy fácil, vuelvo a repetir, regalarle al oído al que está necesitado. Decir, no, 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 sí. Hay que abrir el mercadillo. ¿Cómo 50 puestos? No. ¿75? No. Ahora 100. Pero, claro, eso hay que llevarlo a la práctica, como decía María Jesús. Y aquí, vuelvo a repetir, el único concejal que se ha dirigido a mí para eso ha sido Juan Díaz. Lo demás, absolutamente nadie me ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas y de qué manera. Pero, bueno, esto es lo que hay. Y, señor Altesero, cuando esta mañana el mercader le ha dicho que tenía espacio insuficiente, ¿le ha dado usted alguna solución? ¿O es solamente decir, no, te tienen que dar seis metros? Digo yo, porque alguna solución la ha dado usted. Le ha dicho, de alguna forma hay que hacerlo. O sea, si tenemos que cumplir los metros de distancia entre puesto y puesto de cuatro metros, pues los marca la norma, y que quede bien claro que la norma no la vamos a saltar, ¿vale?, porque nos piden un tercio de puestos en el mercadillo, señora Tomás, un tercio, no el 100%, pero vamos a montar al 100%, para que nadie se sienta discriminado ni por zona, ni por sitio, ni por nada, el 100%. Pero, claro, si seguimos esa norma, claro, las calles de Jim tienen la longitud que tienen y tenemos el espacio que tenemos. Al final los puestos tienen que ser de cuatro metros. ¿Usted le ha dado de verdad alguna solución a ese mercader de decir cómo tiene que mover los puestos? Yo me parece que no. Le habrá dicho, pues eso, porque no, 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 es que yo ya llevo una moción para avisarla del mercadillo. Pues nada. Lo que sí les pido de verdad es que, si es posible, que colaboren. Que el miércoles, aparte de bajar allí al mercado a venderse ustedes, ¿vale?, a decir qué es lo que han hecho, pues que también vigilen, controlen. Y si ven a ciudadanos que están un poco hacinados a algún puesto, que ustedes mismos les pidan que se separen, que guarden la distancia. Porque al final esto no es un tema solamente del alcalde, es un tema de todos, ¿vale? Y, bueno, yo no sé qué más decirles, yo creo que ya ha quedado suficientemente claro. Bueno, la moción que ha pasado con ustedes, pues, ¿qué quiere que le diga? Oportunista e innecesaria. En todas cosas porque es algo que es de justicia. Es decir, a aquellos puestos que lo han montado durante este tiempo, obviamente que se les va a devolver la tasa, pero no se les puede devolver hoy. Hay que esperar al 31 de diciembre, que vence el año, para saber qué días se han montado y qué bien no han montado. O sea, no la guardo en un cajón. Aparte que usted la presentó el domingo, no sé si era el día oportuno para presentarla, siendo el pleno hoy, pero, bueno, aparte que se presentó el domingo, lógicamente, hacía que… O sea, está más que claro que a todo aquel que no ha montado durante este tiempo se le va a devolver. Obviamente también se le va a devolver a aquellos que no han pagado todavía y que ya han montado. Entonces, tanto una como otra. Bueno, pues nosotros vamos a votar que no es la moción, lógicamente, señor Alpesero, porque creemos que es oportunista, innecesaria y no sé cuántos más adjetivos más. Venga, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza con el voto de la votación de electores y Partido Socialista y el voto a favor de Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Ya pasamos a las mociones del Grupo Municipal del Partido Popular y la primera de ellas, bueno, la segunda, porque la primera ya la hemos debatido antes, será la de solicitar estudios sobre las diferentes posibilidades de explotación de la zona de acampada de Cañada de Algarra para su rehabilitación y apertura como punto estratégico de nuestro entorno rural y turístico. Sí, no se ve nada. La va a defender la concejala, Miriam García. Buenos días, gracias, señor alcalde. Nuestra pedanía de Cañada de Algarra, como este pleno conoce, es un poblado de colonización declarado Bien de Interés Cultural. Esa característica lo convierte en un lugar clave de nuestro patrimonio que cualquier visitante de nuestra ciudad debería visitar y disfrutar. Cañada de Algarra, debido a sus características arquitectónicas, pero también al cuidado de su entorno, debido al cariño de sus vecinos, es un pueblo lleno de vida. Desde el Partido Popular pensamos que habría que prestarle desde la Administración toda la colaboración posible para que nuestra pedanía fuese un punto estratégico clave en nuestro patrimonio. Cañada de Algarra, además, cuenta con espacios públicos, muchos de ellos infrutilizados, como es el caso de la zona de acampada, que desde su evaluativa degradación y cierre se convirtió en una instalación municipal que no está dando el servicio que podría dar a nuestro municipio y a nuestro entorno. Como es sabido, la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo ha cambiado muchas de nuestras costumbres. El turismo está optando más por el turismo rural e interior y debemos estar preparados para que Jim pueda ser uno de los lugares escogidos. Durante un tiempo seremos una sociedad diferente y habrá que estar a la altura, ofreciendo un turismo de proximidad, sin olvidar que la tecnología y la transformación digital deben ser también imprescindibles. Por ello, habrá que explotar todas las posibilidades de nuestro entorno, empezando en primer lugar por los espacios públicos, con lo que cuenta nuestro ayuntamiento, para que sean un punto de referencia turístico y puedan ofrecer todas las posibilidades a nuestros visitantes. La reapertura de la zona de acampada de Cañada de Algarra ofrecería a nuestros visitantes una opción más en nuestro municipio. Iría en la línea que el ayuntamiento de Jim podría seguir desarrollando para nuestro turismo rural y nuestro entorno. Pero también sería un espacio de gran utilidad para todos los colectivos, relaciones y sociedad de llinera para la realización de actividades ludicoeducativas al aire libre. Desde el Partido Popular consideramos que no se deben olvidar estas zonas municipales y que el ayuntamiento debería adoptar sus esfuerzos y estudiar de la mejor manera para que la zona de acampada esté abierta tanto para el uso de los visitantes, pero también para los propios llineros que quieran disfrutar de la pederanía de Cañada de Algarra. En este sentido, apoyamos la contratación que se hizo en septiembre desde el ayuntamiento de la redacción de una memoria valorada para definir las obras mínimas necesarias para la puesta en marcha de la zona de acampada de Cañada de Algarra, dado el mal estado por la falta de funcionamiento de hace muchos años y la realización de actos vandálicos. Es más, esta zona de campaña ha sido el eje de varias propuestas electorales de los principales partidos políticos que están representados en este ayuntamiento. En concreto, el Partido Socialista, que indicaba en su programa electoral de 2019, se buscarán las líneas de financiación necesarias para la rehabilitación del camping de Cañada de Algarra y nuestro partido, el Partido Popular, que indicaba que crearemos y proporcionaremos zonas de acampada que incentiven el uso y disfrute responsable de nuestros recursos medioambientales. Mediante la colaboración vecinal recuperaremos la zona de acampada Cañada de Algarra, recogiendo a ambos partidos la sensibilidad y peticiones que hacían tanto los vecinos de esta pederanía como también de la FAB. Por los puestos, todos los puestos hacen que los contagiados del Grupo Municipal del Partido Popular de Allín presenten al Pleno de la Corporación para su estudio, debate y aprobación, si procede, la presente moción, instando al Ayuntamiento de Allín a que continúe estudiando de la mejor forma la explotación de la zona de acampada de Cañada de Algarra y agilice el próximo ejercicio 2021, su rehabilitación y puesta para que sea un punto estratégico de nuestro entorno turístico y rural y también sea un exponente económico para la pederanía de Cañada de Algarra. Gracias. Señora Tomás. Muchas gracias, señora alcalde. Pues nada, desde nuestro Grupo Municipal Bosellín confiamos que esta propuesta del Grupo Popular salga adelante con el más amplio consenso y que no decaiga en el olvido y se actúe en consecuencia con la mayor verbedad posible, buscando la línea de financiación necesaria en las distintas Administraciones con la finalidad de que repercuta lo menos posible en el presupuesto de este Ayuntamiento. La puesta en marcha de esta zona de acampada revertirá positivamente en los intereses de nuestra ciudad y los vecinos de Cañada de Algarra, sin olvidar que es un punto más a explotar dentro del desarrollo turístico de nuestra comarca y en el que creemos que todos los grupos políticos debemos estar comprometidos. Como ya les hemos anticipado en mi valoración, nuestros votos positivos. Señor Tercero. Muchísimas gracias, señora alcalde. Bueno, pues en primer lugar vaya mi enhorabuena a la concejala García por esta moción. Nos parece que ese camping de Cañada de Algarra ha sido durante mucho tiempo una zona de acampada emblemática de la zona de Llin y estamos absolutamente de acuerdo. Ojalá que se pudiera rehabilitar y se pudiera considerar una zona de acampada donde la gente joven y no tan joven de allí y de fuera pudiese tener una zona de acampada y esparcimiento tan bella como es esa zona, el camping de Cañada de Algarra. Nos gustaría que fuese lo antes posible, porque como decían la moción y como ha reiterado mi compañera de Vox, eso puede redundar muy favorablemente en el turismo de nuestra zona, de nuestra ciudad, como muchas veces se está trabajando y se está empeñando la concejal de turismo. Por eso esperamos que también su voto sea positivo. Nosotros vamos a votar positivamente y además nos alegramos de que esta moción haya sido presentada. Señora López. Bueno, me he quedado helado. No sabía que existía un camping en Cañada de Algarra. Es más, ni siquiera sabía que era un BIC. Qué raro, ¿verdad? Vamos a ver, seamos honestos. Evidentemente, cuando se diseña un plan, una estrategia de desarrollo, de desarrollo de industria turística, se tiene que pensar en todos los recursos. Desde el primer momento que llegamos aquí, en las reuniones, el Cañada de Algarra en sí mismo, por eso se insiste tanto, que se edita un procedimiento de protección del BIC, pues evidentemente es un referente. Y es un referente y por esa misma razón, bueno, pues también su camping. ¿Por qué alguien piensa que lo que se ha visto en junio ha sido por azar? ¿No ha sido después de meses y meses y meses de pedir a nuestra oficina técnica ese documento? A mí me hubiese gustado que en vez de traer encima de la mesa, decir algo que era obvio, que era obvio que todo el mundo sabe que estamos trabajando en ver la manera de sacar adelante el cambio de Cañada de Agra, nos diesen, no sé, un poco de apoyo. Por ejemplo, que la moción del Partido Popular fuese que se dote suficientemente la oficina técnica del Ayuntamiento de Llin con los recursos necesarios para que todas aquellas cosas que pedimos se hagan, por ejemplo. Y entonces, igual, ni siquiera hubiésemos tenido que licitar eso, porque muy probablemente en enero tendríamos ya, hubiésemos tenido en enero de este año, antes de la pandemia, o en diciembre, que fue cuando se pidió, hubiésemos tenido una memoria valorada de lo que se necesitaba para saber de qué manera podemos licitar el cambio de Cañada de Agra para que los interesados en desarrollar industria turística en el Llin sepan a lo que se enfrentan y nosotros pudiésemos ponerlo encima de la mesa. O sea, esto, las ideas felices, los postureos que también han pasado antes, bueno, pues está muy bien. O sea, me alegro que ahora traigan este salón de plenos lo que llevamos haciendo desde noviembre del año pasado, Ramón, creo, que fue la primera vez que estuvimos hablando, reunidos con industriales turísticos que estaban interesados, desde octubre, noviembre del año pasado, lo estábamos haciendo, me parece muy bien, ¿no? O sea, yo votar a favor de algo que ya estoy haciendo me parece un poco paradoja, porque ya lo estoy haciendo. O sea, yo me digo a mí misma que haga lo que ya estoy haciendo, ya lo estoy haciendo, ya lo estamos haciendo en todo el equipo del Gobierno. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es eso lo que he dicho antes. ¿Dónde hemos visto refuerzo o apostar más por los funcionarios o de la oficina técnica, que son esenciales para poder hacer eso? ¿Cómo dotar, yo qué sé, a la concejalía de proyectos europeos, incluso la mía, de especialistas, para poder ir a buscar ese famoso dinero europeo? Porque alguien tendrá que hacer las memorias, alguien tendrá que presentar esas memorias para pedir el dinero, alguien lo tendrá que hacer. Eso no se hace solo. No se hace solo. Entonces, esa es la cuestión de lo que pongo encima de la empresa. Por supuesto estamos pensando en Calle de Agra. Es más, le decimos una cosa. El año pasado, cuando presentamos lo que queríamos hacer en la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo, y digo industria porque esto es industria turística, no es turismo. El turismo es venderlo fuera, es industria turística. El Foro de Desarrollo Social y Turístico de Egin iba a empezar por Calle de Agra, pero la maldita pandemia nos paró. Y vamos a hablar de eso y vamos a traer gente que quería realmente apostar por la industria turística en Calle de Agra, entre ellos promotores del camping. Y lo vamos a seguir haciendo. Hayan mociones o no las hayan. Vamos a dedicar el mismo esfuerzo, ni siquiera un gramo de esfuerzo más, porque cuando estamos ya al 120% de esfuerzo, pues yo creo que ya poco más hay que decir. Pero la cuestión es que empezamos a trabajar muy fuerte en toda la industria turística y seguimos trabajando muy fuerte. El que alguien se dé cuenta ahora que hay un camping muerto de risa, eso ya lo sabemos todos, todos lo sabemos. Igual que hay bastantes más recursos turísticos que no están suficientemente valorados. Por cierto, hoy hemos recibido en el Ayuntamiento de Egin tres volúmenes maravillosos con una portada espectacular de las torres de ISO, un recurso que también tenemos que usar y tenemos que potenciar como recurso turístico y en el que tenemos que pedir dinero a quien sea para poderlo potenciar, no solo en Calle de Agra, también en ISO, también en Agrabón, también en todos los sitios. Entonces, la cuestión aquí es que me parece muy bien, seguimos discutiendo de estas cosas, podemos discutir todo lo que se quiera de las cosas que ya estamos haciendo. Pero simplemente decir que ya las estamos haciendo. Gracias. Gracias. Señor Martínez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en primer lugar lo que hay que decir es que esto no es arreglar una calle, obviamente, aunque la inversión pueda ser similar por todo lo que hay que realizar de acondicionamiento, pero ni muchísimo menos es algo parecido. Han sido muchos los contactos que se han realizado por parte del Ayuntamiento, de los responsables del Ayuntamiento en esta legislatura y en la anterior, con posibles solicitantes de adjudicación del camping de Cañada de Agra. Y que, bueno, pues no han prosperado, no han prosperado por diferentes circunstancias, porque lo que hay ahí tal vez sea complicado hacer una recuperación, igual había que empezar desde cero y demás. Y, bueno, pues eso es algo que tira para atrás, por lo tanto, es complicado. Allí hemos realizado trabajos, hasta ahora poquitos, muy pocos, obviamente, porque tampoco creíamos que habría que hacer más por las condiciones que habían, que han sido los tendentes a evitar la entrada de personas de forma incontrolada al espacio y, obviamente, con el objetivo de que no se creasen actos vandálicos que son a la postre los que, junto con los estructurales, pues han dañado las infraestructuras totales que puede haber en el camping. Otro, qué duda cabe, que seguiremos intentando buscar a alguien que esté dispuesto a acoger el reginto y explorar las posibilidades que se ofrece con esa situación, que, además, ahora una de las cosas positivas a las que le podríamos achacar lo del COVID es el auge del turismo de interior y que, por lo tanto, es una oportunidad única. Una oportunidad única que anteriormente no se ha aprovechado, incluso haciendo la consideración de que, bueno, fuesen las obras que se realizasen, el propio adjudicatario el que las realizara, viendo las fórmulas legales, lógicamente, a cambio del canon que tuvieran que pagar anualmente. O sea, unas condiciones que yo entiendo que, lógicamente, son las que deben de prevalecer a la hora de poder hacer la explotación que correspondiese de ese negocio. Por lo tanto, es importantísimo saber que hay que conjugar la inquietud ciudadana y política que nos mueve aquí, pero también con las posibilidades reales de la implicación de los promotores. Por lo tanto, Jesús, sí, hay que votar que sí a iniciativas de este tipo que son tendentes siempre al desarrollo empresarial, comercial de nuestro municipio, de nuestras pedanías en este caso y, bueno, y trabajar siempre en progreso. Yo sí que me gustaría, además, hacer una aclaración. Lógicamente, digo, la fuente es de Wikipedia, esto no es la ciencia exacta, en Wikipedia puede escribir prácticamente cualquiera, pero que habla de la zona de acampada de Cañada de Agra y dice, zona de acampada, se encuentra en la zona alta del pueblo, con espacio para unas 200 tiendas, un bar, piscina, vestuarios, baños y duchas, integrado en la falda de un monte y cubierto con una espesa pinada, tuvo su máximo apogeo desde la década de los 90 hasta el año 2002, gracias a una buena gestión por parte de sus contratistas al cargo, pero que con el cambio de dirección y el desinterés absoluto de su mantenimiento por parte del propietario, el ayuntamiento de Llin acabó en un total estado de abandono, cerrando finalmente en el año 2004. Yo no digo nada, solo que me miren a ver, para que no me acusen de que señalo a uno u otro quien gobernaba en esa fecha. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo a esta moción por parte de Ciudadanos y Vox. Es lo que pretendía esta moción, que entre todos… Vale, vale, y del PSOE también, porque es lo que pretendemos con esta moción, que todos, entre todos, busquemos qué es lo que pretendemos hacer con esa zona de acampada y, entre todos, aportando nuestras ideas, que estoy segura que todos tenemos muchas ideas para esa zona, pues podamos hacer lo mejor, ¿no?, de la zona de acampada. Vale. Me decía la señora López que fuéramos honestos y que nos colgáramos medallas. Bueno, somos honestos, porque lo que no queremos y lo que pretendemos con esta moción, presentándola aquí, es que no se olvide, que no se olvide lo que queremos conseguir todos con la zona de acampada de Cañada de Agra. Y también, como he dicho, queríamos colgarnos medallas. Yo tengo aquí una instancia donde, por parte del Partido Popular, solicitábamos esa memoria de obras mínimas para conocer cómo se encontraba el servicio y también poder ser parte activa de este proyecto de futuro. Por lo tanto, medallas ningunas. Después de presentar esta instancia y no tener ninguna respuesta por parte del equipo de Gobierno, pues, obviamente, el Partido Popular tiene que pasar a la acción y presentar esta moción. No, nada. Por lo que veo, va a ser apoyada por todos los partidos políticos. Por lo tanto, pues, el agradecimiento y que ojalá en el 2021 esta zona de campaña sea una realidad para el GIN y nuestras pedanías. Señor Tomás, nada. Al tercero, tampoco. Señora López, tampoco. Bueno, simplemente decir que con respecto a lo que se está haciendo vamos a seguir exactamente igual trabajando con el mismo esfuerzo. Ni más ni menos, porque más no puede haber de esfuerzo en cada una de las áreas en las que estamos implicadas. Yo es que creo que es importantísimo reiterar que nosotros podemos arreglar la zona de campada de Cañada de Agra o instar a que se realicen mejoras para el funcionamiento del camping. Pero que esto tiene que ser la actividad emprendedora o la actitud emprendedora de la gente que quiera explotarlo, porque lo que me preocuparía es que se quiera poner en la premisa de que sea el ayuntamiento el que lo arregle y el que empiece a gestionarlo, porque, lógicamente, yo creo que el ayuntamiento no debe estar para esas cuestiones. Por lo tanto, se aceptarán perfectamente promotores que estén interesados en la gestión del camping, que ya desde aquí les facilitaremos todos los condicionantes que se puedan para que desarrollen esa actividad en el primer semestre del 2021. Efectivamente, lleva razón el concejal del Grupo Socialista, porque, bueno, y de hecho la forma en que tenemos previsto sacar ese pliego de condiciones es así, es decir, hay unas condiciones mínimas que el adjudicatario que se queda del camping, una serie de órganos mínimas que tiene que llevar a cabo, que tiene que efectuar, ¿vale? Y a raíz de ahí, bueno, pues también la oferta económica que lleve. Pero todo pasa por la actividad privada, en este caso no pasa por la actividad pública, sino nosotros por poner a disposición de cualquiera del adjudicatario, pues el camping y, bueno, y lo que también esté en nuestra mano para poderlo solventar, que va a ser lo antes posible. Y con respecto a este tipo de mociones, Miriam, no se trata de ponerse medalla a su quitarse, aquí no estamos… Escucha, lo que sí quiero que entendáis, pero sí quiero que entendáis que nos resulta muy cuesta arriba tener que apoyar mociones de algo que el equipo de Gobierno ya está realizando, ¿vale? No es otra cosa, es decir, nos cuesta trabajo, vamos a votar que sí, porque vamos a votar que sí, pero obviamente es una cosa que estamos trabajando, que está ahí, que desgraciadamente por el tema de la pandemia, pues se ha paralizado un poco, pero que realmente, pues nos cuesta trabajo votar algo que ya está hecho, o sea, que se está haciendo, pero vale, pero que lo dejamos ahí, vamos a votar que sí y ya está. Pasamos a la votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones, a favor, vale, pues se aprueba por unanimidad. Bien, la siguiente moción, instando a la creación de una dotación presupuestaria tendente a la señalización vertical de la red de caminos públicos en el GIN. Señor Serena, tiene la palabra. Dice el alcalde que un receso de dos minutos. ¡Gracias!